Miren esto. Hacerme Erempti. Un chifle de plátano. Ahora vamos con popis. No sé si lo han escuchado, pero yo sí. No sé si lo han escuchado. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. ¿Qué tal? No sé si ha sonado bien, pero... Y eso es todo por el video del día de hoy.